¿Qué es la pregunta del compañero? Tal es el caso que ahorita la señora está detenida y va a llevar un proceso legal porque incurrió ante un delito federal. Al parecer la familia de la señora no estaba enterada del embarazo de la paciente. ¿Sí? Entonces, la persona que firmó como su... que le iba a apoyar, la que se le tratan sus sellos, su huella, su clima en el expediente, se ofreció a que usarle económicamente, llegando a la perruca, al final le cedería la custodia de la bebé. ¿Sí? Pero al final, a veces se enteró la mamá de la señora, y fue la que llegó exactamente cuando la paciente se estaba yendo de alta. Y al ver la situación, la persona que iba a decidir en la adopción o en la adopción, a la bebé, lo hizo porque salió en la casa. ¿Sí? Y cuando la mamá, la abuela, la tenga paciente ahí, y cuando la abuela, pues, empezó a decir que se habían robado así. Entonces, no estamos hablando solamente de un acuerdo, sino que había una venta de un menor, por lo que usted está infiriendo en estos momentos. Ah, ellos llegaron a un acuerdo económico, y me iba a ayudar de sus gastos, de su cirugía, de sus consultas, de sus estudios. Y no sé si eso se construyó de venta de un menor.